El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha iniciado los trabajos de investigación y localización mediante sondeos arqueológicos de los restos de los brigadistas internacionales que pudieran hallarse en una fosa de las cercanías del cementerio de Fuengarral al norte de Madrid. Estamos realizando estos sondeos arqueológicos con esperanza, con esperanza de que nos podamos encontrar la fosa de 341 brigadistas y republicanos, que no solamente hay brigadistas, sino también republicanos que murieron en esta batalla y que los enterraron aquí. Unas labores que, según ha indicado el Secretario de Estado de Memoria Democrática, podrían haberse iniciado hace seis meses. Hemos tenido bastante paralización en todo el proceso y evidentemente hemos encontrado bastantes dificultades. ¿Qué hubiera sido lo lógico? Lo que estamos haciendo ahora, haberlo hecho hace seis meses. Y sin embargo se ha ido retrasando todo hasta que al final, evidentemente nos han dado el permiso que nos tenían que haber concedido hace tiempo. Y es que el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto construir un cantón de limpieza cerca de donde se desarrollan estos trabajos, ante lo que la portavoz socialista ha pedido que se respete la memoria. Volvemos a pedir al señor Almeida que atienda estas reivindicaciones, que cambie la ubicación de ese cantón de limpieza, que la memoria se respeta, pero sobre todo que se respete a los vecinos del barrio de Monte Carmelo en esta lucha incansable. Este mismo martes el Ayuntamiento de Madrid insistía en que en la zona delimitada para el futuro cantón de limpieza no se ha observado ningún signo compatible con la existencia de una fosa y recordaba que el consistorio ya realizó tres estudios diferentes para comprobar la posible existencia de restos humanos.